¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles, Heroes Quest, so you want to be a hero, un clásico de 1989 desarrollado por Sierra Online, que bueno, tiene una historia bastante curiosa, es el primero de la saga Quest for Glory, pero bueno, originalmente se llamaba Heroes Quest, lo que pasa es que MB, los que publicaban el juego de mesa, Hero Quest, pues no les pareció bien que hubiera un juego que se llamase muy parecido a su popular juego de mesa, así que Sierra Online acabó cambiándole el nombre al juego y llamándolo Quest for Glory. Esta primera versión que vamos a jugar es la versión EGA de 1989, este juego tiene un remake VGA, el remake VGA tiene algunos cambios aparte de los gráficos y no sé, es para gustos, ¿vale? A mí personalmente me parece mejor la versión EGA, igual que, bueno, pues en casi todos los juegos que tienen originalmente una versión EGA y luego tienen una versión VGA, me parece que la versión EGA suele ser mejor, pero bueno. En cualquier caso, este primer juego, el Heroes Quest, tiene dos versiones, una en la que el juego se llama Heroes Quest y otra en la que se llama Quest for Glory, dentro de las versiones EGA, quiero decir. Vamos a jugar la versión en la que es Heroes Quest. Hay una traducción para la versión VGA, pero he leído por ahí que da problemas con alguno de los conjuros, por ejemplo, al pasar de un juego al siguiente, porque la cosa de estos juegos es que son, bueno, hay cinco, Quest for Glory, ¿vale? Y cuando te pasas una partida en uno, puedes guardar el personaje e importarlo en la siguiente partida e ir pasándote los stats y el equipo y esas cosas. Y bueno, creo que queda para un tanto de diversión. El juego, bueno, he dicho stats, he dicho equipo, el juego es una mezcla entre aventura gráfica y juego de rol, es una mezcla que a mí me resulta bastante curiosa. No sé, este primero me gusta bastante y creo que lo mejor es que se explique el mismo. Vamos a jugar en un 486, como habréis visto ahí al principio. Y bueno, como veis tengo Heroes Quest y Quest for Glory 1. He estado haciendo pruebas con ambos, pero vamos a jugar al Heroes Quest. Vamos a utilizar, bueno, Mont con CM32L. Creo que ya lo tenía cargado, pero no estoy seguro. Esto lo está cargando mi ordenador a través de la tarjeta MIDI. Un poco curioso, pero funciona. Y en principio suena muy parecido a un CM32L original de Roland. La diferencia generalmente entre Mont y el hardware de verdad es que Mont tiene un poco más de estéreo o un poco menos, no me acuerdo. Pero básicamente es la diferencia. El sonido es muy, 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 muy parecido. Y sin saber si estás oyendo uno u otro, es muy difícil encontrar distinciones. Más allá de eso, de la apertura del estéreo. En cualquier caso, no creo que se importe mucho con la calidad de audio de YouTube. No creo que se note muchísimo. Pero bueno, vamos a ver, porque este tiene un ejecutable un poco así. Steve, que es el, si no me equivoco, es el motor que utiliza el juego. SCI. V. La V, no sé dónde viene. Este juego soporta ratón. Sirve para muy poco. Vas a jugar con teclado. Y es un juego bastante distinto. Si juegas la versión EGA en ese aspecto, utiliza el movimiento de los King Quest, Space Quest y demás clásicos. De ahí, Heroes Quest. Eran los tres quests. Claro, Quest for Glory no engancha tan bien con Space Quest y King's Quest, ¿verdad? Pero bueno, para los que nunca hayan jugado estos juegos, te mueves con el teclado numérico, que es que hay que desactivar el teclado numérico primero para que se convierta en flechas. Y básicamente tú pulsas, por ejemplo, 4 y entonces el personaje camina hacia la izquierda. Cuando vuelves a pulsar 4 o 5, que es el que está en medio, el personaje se para. Y tiene parser de comandos. Esto significa que si quieres hacer algo, por ejemplo, escalar un árbol, tú te acercas al árbol y escribes Climb Tree y entonces el personaje escala el árbol. Imagino que el hecho de que tenga el parser este y demás son los motivos por los cuales esta versión no está traducida. Si está traducida, no he encontrado la traducción en ninguna parte. De la versión UVGA sí he encontrado un montón de traducciones, pero de esta no. De la versión UVGA todavía puedes hacer algunas de estas cosas, no obstante, creo que te puedes seguir moviendo con el teclado numérico y puedes seguir usando el parser, pero al mismo tiempo tiene controles de ratón más expansivos que este juego original, que básicamente podemos usar el ratón para mirar y para movernos. Y es curioso, si miras en el manual, que voy a tener abierto porque hay unos cuantos atajos que nunca me acuerdo, te dice que puedes hacer shift click o que si tienes un ratón multibotones puedes usar el botón derecho para examinar. En cualquier caso, vamos allá. Ratón, ¿veis? Lo puedo mover. Utilidad poca. Y bueno, como digo, vamos a jugar a la versión en inglés. intentaré hacer una traducción decente. Básicamente aquí nos está diciendo que no no hagamos copias ilegales de este juego. Y y nada, pues nos dice que bueno, no sé, que hay documentación impresa que viene con el juego que nos hace falta para completar el juego. Vale, y aquí está. Se busca un héroe para el pueblo de Spielberg. Vamos a poner la intro que está bastante curiosa, sobre todo en esta versión, la versión de la versión UVGA tiene una intro un poco más meh. Vamos a darle. ¡Gracias! 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 Vale, diferencias. La versión NGA la versión VGA aparte del sonido MT32 que es el que estamos oyendo bueno, CM32L pero básicamente es MT32 en este juego aparte de esto tiene también soporte para Sound Blaster para algunos sonidos digitalizados pocos ¿vale? las que es como son pero algunos tiene en general son juegos bastante silenciosos los dos así que bueno no nos perdemos mucho por no tener esas muestras digitalizadas ¿vale? y bueno esa escena por ejemplo corteando con el con el bicho ese pues creo que no está en la versión VGA pero aparece la parte del dragón que escupe el juego y eso y bueno tenemos tres clases para jugar y básicamente son tres aventuras distintas ¿vale? tenemos el guerrero el mago y el ladrón lo que elijamos tiene cierta repercusión bueno tiene bastante repercusión y básicamente el guerrero resuelve las cosas a hostias y con con pruebas físicas vamos a decir el mago pues usa magia ¿vale? es tiene una forma peculiar de resolver algunos algunos puzzles y el ladrón es curioso porque probablemente sea el personaje que en este juego más tiene para hacer pero en otros no sé en el segundo por ejemplo a mí el ladrón no me gustó mucho y como la idea es jugar la aventura entera ¿vale? desde el primero hasta el quinto no sé si lo jugaremos pero al menos los cuatro primeros el quinto es un poco distinto pues me gustaría jugar con no sé me ha costado decirme pero probablemente juguemos con el mago ya digo cada personaje tiene tiene un poco su aventura puedes hacer con casi todos puedes hacer casi todo o sea con los tres puedes hacer casi todo pero hay por ejemplo conjuros o pruebas de magia que solo puedes hacer con el mago a pesar de que puedas aprender magia con los otros dos personajes no puedes entrar a robar en las casas con el mago y es algo que puedes hacer con el pícaro o el ladrón vamos literalmente es ladrón y el guerrero no sé qué tiene de particular en este juego en el tercero por ejemplo el guerrero es el único que se puede convertir en paladín pero en el segundo los tres personajes se pueden convertir en paladín siempre y cuando tengan buen karma y siendo ladrón pues tener buen karma te quita unas cuantas cosas de latrocinio si no me equivoco en cualquier caso creo que vamos a jugar con el mago este juego me lo he pasado con los tres generalmente lo juego con el ladrón pero generalmente no me hago la saga entera vale entonces para cambiar un poco también para mí vale voy a jugar con el mago y bueno aquí tenemos que ponernos nombre vamos a ser Borbeke el mago vale y tenemos cinco stats y un montón de habilidades vale si no tenemos una habilidad no la podemos usar por ejemplo si no tenemos parry no podemos hacer parry punto entonces por ejemplo hay un hay un entrenador en este juego que te mejora no sé si te mejora solo el parry o te mejora el weapon use y el parry las dos cosas pero si tienes esto a cero no puedes aprender con él no puedes dar clases vale y ya está cero vale y pasas al siguiente juego y tienes tus cero puntos aquí para siempre si te pones cinco puntos como veis en lugar de costarnos cinco de los cincuenta puntos que tenemos nos cuesta quince nos cuesta triple pero bueno simplemente tener la habilidad pues pues ya nos lo desbloquea lo mismo todas las demás o sea esto está hecho si os fijáis para que puedas desbloquear tres habilidades y ya está stealth ayuda a evitar algunos encuentros vale porque puedes ir puedes ir escondido por por el bosque y demás para que no te hay enemigos que están pululando y si vas en stealth puedes evitar combate no sé qué tal funciona con el mago la verdad no me acuerdo si lo hacía siquiera el juego está bastante difícil al principio vale bastante duro qué cosas suerte todo mejora suerte en este juego así que no merece mucho la pena subir es principalmente útil para el ladrón así que probablemente lo ignoremos inteligencia si veis abajo nos da un punto de magia por nivel lo cual no es mucho pero lanzar conjuros nos lo sube en general como magos vamos a estar lanzando un montón de magia así que realmente subirnos más puntos de magia o más inteligencia a mí no me parece muy eficiente porque es algo que podemos entrenar bastante bien el máximo que podemos tener en una skill en este juego es 100 200 en el segundo 300 en el tercero 400 en el cuarto y 500 en el quinto ahí meten habilidades nuevas en algunos de los juegos y en el segundo por ejemplo meten comunicación y todos los personajes tienen comunicación de clase vamos a decir pero luego hay otros el paladín por ejemplo tiene su propia habilidad que es paladín más adelante creo que hay alguna extra de pícaro también y alguna cosa más pero bueno entonces ¿qué podemos hacer? pues podemos subirnos por ejemplo la fuerza que nos permite llevar más peso podemos subirnos la vitalidad que nos sube la resistencia y la vida cosas muy interesantes y podemos hacerlo otra vez y ponernos un poco de agilidad extra y con eso pues no nos morimos todo el rato creo que si lo hago así me quedo con climbing a cero esto no parece buena idea ¿qué hago? supongo que puedo ah pero con esto no tengo puntos como para climbing tengo que decir si quiero parry voy a quitarme el stealth voy a ponerme climbing la verdad es que hay conjuros luego para hacer eso no sé si sé que se me pongo un poco puedo hay unas cuantas cosas que puedo usar para entrenar hay en este juego creo que hay tres o cuatro cosas que tienes que que puedes trepar que es climbing vale el mago no necesita usar no necesita trepar por ninguna de ellas que yo sepa queremos tener habilidades extra básicamente es la pregunta es que no quiero ir con 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 15 puntos de vida de hecho sería mejor ir así que ir con más agilidad y esto la gracia de esto es que nos sirve para el peso y en combate hasta que podamos lanzar conjuros a gusto vamos a tener que hacer bastante daño pegando así que tener un poco de fuerza extra tampoco está mal hay formas de subir fuerza no obstante este juego es muy raro es muy raro porque te permite perder mucho tiempo mejorando tu personaje y cuando digo te permites te obliga sobre todo esta versión EGA es un poco más difícil subir las habilidades que en la versión VGA en la versión VGA se sube más rápido pero al mismo tiempo en este la forma de hacerlo es más rápida porque usas el teclado es un poco extraño da menos puntos cada vez que lo intentas pero es más fácil repetir vamos a decir creo que no quiero climbing creo que prefiero stealth y creo que vamos a hacer algo así con esto nos ponemos por encima de 20 puntos de vida tenemos un poco de peso extra tenemos 23 de stamina que no está mal nos vamos a ir cansando de hacer cosas podemos descansar en cualquier momento del día yo creo que es probablemente puedo quitarme el parry sé que estoy muy indeciso pero la verdad es que es que estoy mirando estoy mirando el manual en realidad no importa tanto no importa tanto las cosas como son no importa tanto lo que lo que elijamos aquí vale así que simplemente vamos a empezar y y ya está vamos a vamos a dejarnos el stealth y vamos a subirnos un poco de magia que ya sé que he dicho que íbamos a subirlo rápido a subirnos dodge y así el parry nos da igual parry es desviar armas o sea desviar ataques dodge es esquivar lo subes esquivando y vamos a ponernos otro punto de inteligencia otros 5 y ya está ya está decidido si no si es un desastre pues siempre yo que sé siempre puedo buscar un editor de personajes en algún momento pero creo que esto va a funcionar creo que esto va a funcionar vale pues con esto llegamos aquí al pueblo vale es un un pueblo tranquilo y ante nosotros ahí en el porche este tenemos a dos personas hay uno grande feo que está jugando con un yo-yo y el este señor pues está fumando aquí una pipa debe ser el sheriff acercamos y nos saluda el hombre con la pipa bienvenido a nuestro pueblo tiene suerte de haber llegado a las montañas antes de que la nieve bloqueara el camino de nuevo el paso se ha vuelto bastante peligroso fuera del pueblo por lo que entiendo muchos monstruos han sido atrapados en esta zona con las nieves tardías entre ellos y los bandidos ciertamente necesitamos un héroe por aquí soy el sheriff Schult Meisterson y este es Otto Bongun mi asistente ¿cómo te llamas activismo? vamos a decir nuestro nombre de verdad Borbeck buena buena suerte en tu búsqueda Borbeck vale y con esto empezamos a jugar como veis tenemos 500 puntos máximo tenemos un punto simplemente por haber entrado en el pueblo y curiosamente no pone quest for bueno es el nombre del juego soy you want to be a hero entonces esto es lo que digo con el ratón si si haces clic derecho vale pues mira las cosas aquí básicamente nos dice que no hay nada pero lo dice de una forma muy muy sanada vale enhorabuena haciendo clic en este sitio de la pantalla has iniciado un proceso irreversible que destruirá toda la vida como la conocemos pero un buen día siendo una aventura de sierra podría ser verdad podría haber sido la destrucción del mundo si hacemos shift clic no funciona porque está ah no si funciona has llegado a la residencia de Mr. and Miss Pixel bueno pero es igual el ratón lo vamos a usar poco vamos a usar casi todo uy vale tengo el teclado numérico encendido ahí está vale entonces básicamente podéis oír cuando pulso las teclas vale por el pc speaker y pues eso pues aquí por ejemplo pulso 6 el personaje camina en esa dirección hasta que pulso 6 otra vez o aquí pulso 4 si pulsas 5 también interrumpes el movimiento y luego puedes hacer combinaciones puedes hacer 4 y entonces ahora pulsamos 8 y el personaje simplemente va ahora ya no tienes que pararte para mirar y bueno ya habéis visto que ha salido ahí un 4 y eso si nunca habéis visto un juego de estos por parser pues podemos básicamente venimos aquí por ejemplo con esta gente y decimos hello hi nos ha dicho algo sobre sobre bandidos que son brigands entonces podemos decirle preguntar sobre brigands hay una banda de bandidos escondiéndose en algún lugar en las montañas de por aquí han robado un mercader esta última semana se llevaron un montón de tesoro por lo que escucho porque he oído como veis nos ha dado un puntito preguntar no es el primer juego que tenemos que jugamos de sierra que tiene que tiene puntos me gustaría conseguir los 500 pero yo que sé vale pues lo primero que vamos a hacer va a ser meternos a a héroes bueno ahí tenemos una posada vamos a ignorarla por el momento queremos ser héroes tenemos aquí una tienda de magia esto también es bastante interesante para nosotros tenemos esta casa esta casa con el con el ladrón puedes entrar a robar puedes entrar a robar de noche pero y te sacas te sacas una pasta en la versión VGA ganas mucha más pasta robando lo cual bastante salvaje porque básicamente robas un par de veces o sea robas un par de casas y hasta tienes dinero para el final del juego pero bueno vamos a entrar aquí en el gremio lo primero que nos recuerda al de nuestro hogar tenemos una cabeza de alce y y otros monstruos eh otros monstruos eh un saurus un troll un grifo un dragón un chitauro eh que sería el chita es eh guepardo ¿no? mitad guepardo mitad eh toro supongo y el terrible antwerp adornan las paredes vemos el libro para registrarse ahí en la mesa y un un corcho ahí que podemos ver con las quests con bueno con las con los trabajos pone aquí y nada tenemos ahí al guildmaster junto al al fuego que está está roncando y bueno el antwerp es esto que vemos aquí arriba que es distinto en esta versión y en la versión de en la versión de VGA porque la versión de VGA no tiene cuatro ojos pero bueno lo primero que vamos a hacer va a ser firmar bueno podemos mirar el libro vale lookbook la última entrada fue escrita hace muchos años dice eh baronet barnard von spielburg mató a un troll cerca de las cataratas voladoras eh este 23 de octember de octember octiembre sería en español supongo mezcla de octubre y diciembre o octubre y noviembre vale eh bueno tenemos que firmarlo solo nos da cuatro puntos vale vamos a firmar con con nuestro con nuestro nombre creo que de hecho en este parcel puedes hacer no tienes que usar as vale simplemente simplemente de hecho igual podemos simplemente firmar si eh firmas con tu nombre en el en el libro de aventureros ahí con muy muy bonito y podemos podemos mirar las aventuras que tenemos aquí y básicamente si hacemos todas estas quests nos pasamos el juego esto es lo que hay que hacer vale entonces podemos hacer look eh board vale y aquí tenemos las todas las quests del juego vale vamos a hacerlas más o menos en cualquier orden aunque hay algunas más fáciles y otras más difíciles vale pero vamos mirando eh recompensa por devolver un anillo perdido preguntar al curandero muy bien este póster está viejo está hecho está hecho una mierda y la imagen es de un una una niña con con trenzas recompensa de 50 monedas de oro por el retorno eh sana y retornar sana y salva a Elsa von Spielberg preguntar en el castillo bueno en las puertas del castillo de Spielberg recompensa de 30 monedas de oro por la captura o la muerte del eh brujo bandido eh la descripción es que ese es bajo feo y lleva eh túnicas de colores chillones y tiene tiene el hábito de reírse continuamente preguntar en las puertas del castillo de Spielberg tendremos que hacerlo bueno se busca el líder de los bandidos descripción no se sabe cuál su apariencia eh viste una una capa y debemos eh entregar prueba de la identidad del líder vale no podemos matar a uno y decir este era el líder tenemos que demostrar que era él y la recompensa son 60 monedas de oro y el título de héroe del reino vale que es un poco el objetivo la verdad es que esto es lo último que vamos a hacer es lo más difícil del juego con diferencia eh y bueno aquí en provisto en el el curandero también o la curandera creo que es en este juego eh tiene que bueno paga por por componentes de conjuro y y este vale este este cartel lleva aquí también bastante tiempo y tiene una un dibujo una ilustración un dibujo de un hombre apuesto pero arrogante un joven apuesto pero arrogante recompensa de 50 monedas de oro por información que lleve al retorno de el baronet barnard von spielburg y preguntar en las puertas del castillo de spielburg y si este es el que había matado un troll hace hace mucho tiempo vale una cosa que podemos hacer es despertar al señor este que está aquí roncando no sé a mí o sea a mí me parece que sierra hacia los gráficos ejea como nadie y esto me parece es decir una cantidad de detalles tienes que tener en cuenta hay 16 colores en pantalla vale no sé wake up wake up guild master está roncando estaba tan ocupado que no me di cuenta de que habías entrado bienvenido bienvenido no tenemos muchos aventureros nuevos por aquí últimamente la mayoría de la gente piensa que este valle está maldito está despertado entonces vamos a preguntarle no sé si podemos hacerlo así no bueno podemos hacer lo que podemos hacer es controlar y esto es has acabado directamente y podemos preguntarle por varias cosas héroes vale un héroe de verdad es alguien que no empezó fuerte o poderoso pero que utiliza su coraje su cerebro y sus habilidades para convertirse en lo mejor que puede ser eso nos ha dado un punto que más cosas podemos preguntarle podemos preguntarle un montón de cosas a ver si podemos preguntarle por la maldición esa que nos ha dicho bueno ya no es ya supone que llevan un rollo un poco alemán ya con eso de que el varón ha perdido a su hijo y a su hija y todos los monstruos babayaga y ahora los bandidos ha sido una cosa tras otra ah eso nos ha dado puntos pero bueno hemos sacado algo podemos preguntarle por los monstruos puedes ver algunos tipos de monstruos que viven por aquí si miras en nuestras paredes no nos ha dado puntos eso tampoco pero bueno ya vemos pues un dragón el chitauro y todas estas cosas ¿qué más podríamos preguntarle? podemos preguntarle por podemos preguntarle por a ver baronet sí era un héroe y indígeno del nombre barnard von spilburg cabalgó o salió básicamente a cazar una mañana hace cinco años y su caballo volvió con marcas profundas y grandes de garras y nunca encontramos el cuerpo del baronet baronet es un título es el hijo del varón nos dice mucho más podemos preguntarle por baronete no como se llamaba Elsa Elsa era una niña de ocho años sí muy muy guapilla dice rubita con los ojos azules era el orgullo y la alegría del varón hace diez años se la llevó algo que entró por la pared y salió volando con ella y nada la buscaron durante muchos años pero al final todo el mundo se rindió todo el mundo excepto el el bufón del varón yorik vale eso es una pista y creo que se va a quedar dormido sacados por tres ya está se queda dormido podemos preguntarle por más cosas de esto creo que ya está vámonos de aquí al menos por ahora las puertas no siempre se abren automáticamente a veces tienes que escribir open vamos a ver con la vieja esta ay ay ask about no sé brigands estoy durmiendo muy bien vale cosas si pulsamos tabulador abrimos nuestro inventario llevamos cinco raciones de comida una daga nuestro arma y una armadura de cuero podemos llevar 47 libras de peso supongo y llevamos 24 ahora mismo tenemos cuatro monedas de oro y diez monedas de plata y tenemos un conjuro zap que requiere habilidad diez zap sirve para cargar nuestra nuestra daga y hacer más daño con ella la usaremos en combate probablemente pero bueno uno podría decir bueno pero ¿dónde llevo mis stats? bueno para ver tus stats hay que pulsar control ese ahí está de stats vale tenemos los 14 puntos tenemos dos puntitos de experiencia no sé dónde han salido y aquí tenemos nuestras cosas no hemos gastado nada ahora mismo pero bueno cada vez que esto algo que esto está en rojo es que ha cambiado desde la última vez que miramos vale así que según vamos subiendo puntos y demás pues van a pues podemos mirar fácil vale vamos a entrar aquí a tienda de magia porque hay algo que queremos aquí hola soy Zara y mi compañero es Damiano los objetos en esta tienda están diseñados para aquellos con habilidades con habilidad aquellos aquellos que pueden usar la magia básicamente tenemos mucho muy poco para aquellos como tú que no han sido iniciados pero lo que tenemos puede demostrar ser útil perdona pero tengo cosas vale bye no vendo esas cosas a gente como tú a ver esto teníamos que convencerla de que sabemos hacer magia es probable porque creo o sea le quiero comprar le quiero comprar alguno de los satélites con juros y quiero comprarle al menos uno ask about magic hay mucha magia en este mundo para aquellos que saben cómo usarla hay magia en este pequeño pueblo y un montón de magia en este valle lo que vendo aquí son herramientas para ayudar a aquellos que tienen poder vale ahí está puedes comprar pociones restaurativas restauradoras más bien y pergaminos de los que puedes aprender conjuros si tienes el potencial vale ask about spells vendemos varios conjuros mágicos a diferencia de los conjuros no mágicos en pergaminos del estudio puedes comprar dardo de llamas que no podemos pagar fetch o open tenemos tanto fetch como bueno tenemos los tres cada uno de ellos además creo que vale puntos pero creo que vamos a empezar por fetch y si que puedes aprender o puedes encontrar un maravilloso conjuro si aprendes el secreto de la paz de Erana vale bye fetch que esto te ayude en tu búsqueda y cuando leemos el conjuro se se guarda en nuestra mente vale entonces ahora si miramos nuestros no nuestros aquí tenemos fetch que solo requiere 5 pero cuesta 5 de mana también y aquí no me había fijado que había subido si es que había subido algo no vale bueno cuánta pasta nos queda una moneda de oro vale pues goodbye por el momento no no vamos a o sea recordemos queremos más cosas vale esos conjuros son importantes vamos a entrar en la posada tenemos aquí al furry este bienvenido bienvenido viajero a a la posada de el cuento del héroe soy samin a tu servicio que encuentres lo que busques aquí ojalá vale pues lo que vamos a hacer va a ser preguntarle no sé ask about brigands sé poco sobre ellos esto que deben de ser muy como se llama ricos ahora vale nos ha dado un poco en el manual nos dice que aquí nos íbamos a juntar con alguien vale y es abdula mi amigo abdula está recuperándose de que le robaran la semana pasada debería llegar aquí hacia la noche hacia la hora de la cena nos da puntos extra vale vamos a hacer order food si eres hambre debería sentarte y pedir vale vamos a ver eh si soy sema permite que te sirva el viajero de tierras lejanas quieres comida o bebida order food con gran placer te serviré una buena comida creo que vamos a seguir preguntando cosas traigo lo que has pedido ahora te 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 plazca y te satisfaga le das las gracias y le pagas era increíblemente buena y nada bebemos también y ya está hemos acabado eh bueno pues el abdula este va a venir no sé cuánto hemos pagado por la comida pero igual igual he pagado demasiado tres tres de plata vamos a tener que empezar a hacer dinero dentro de poco esto ya les hemos preguntado no queremos ir al al barbero ah si pulsamos control t podemos ver qué hora es está dividido en creo que ocho fases el día y tienes que irte a dormir antes de que sea demasiado tarde porque si no no puedes dormir todo vale no puedes dormir toda la noche y entonces descansas menos también depende de donde descanses recuperas más o recuperas menos cosas hay un sitio donde te recuperas completamente descanses cuando descanses eh puedes oler manzanas cuando te aproximas a este a esta esquina tenemos aquí a una centaura eh y por lo visto por lo visto guapilla de cara supongo eh buen día y bienvenido a Spielberg quieres comprar unas bueno quieres comprar frutas o vegetales frescos vamos a acercarnos mmm ay apples seleccionamos 10 de las mejores manzanas del barril y pagamos una una moneda de plata y nos dan tres puntazos por eso y bueno pues ahora ahí llevamos nuestras 10 manzanas pequeñas ya podemos llevar 20 20 más de peso no sé si algo de esto nos ha dado puntos de puzzle vale vale aquí tenemos aquí creo que ah no si esta es la la tienda la tienda normal se llama bienes secos vale pero aquí es donde compramos armaduras y esto también hello oh lo siento no me di cuenta de que habías entrado mmm pareces un aventurero no vemos muchos de los vuestros por aquí los bandidos tienden a deshacerse de la mayoría de los aventureros antes de que lleguen al pueblo puedes tener suerte o sea quizás tenga suerte eh tengo algo de equipo de equipo para aventureros aquí tras el mostrador quieres comprar algo ask about equipment vamos a ver qué cosas tiene eso lo tengo armas estándar y equipo tengo dagas una armadura de de cadenas mayas supongo y me gustaría algún día poder vender objetos mágicos también también puedo venderte comida o frascos vacíos para llevar líquidos o polvos ask about chain armor 500 platas esos son 50 euros eh puedes conseguir una buena protección es muy pesada y tendría que pagarte 500 monedas o sea tendría que cobrarte pagarle tendría que pagar yo vale vámonos es una locura no puedo permitirme eso y estos no me lo han dicho pero básicamente aquí el el sheriff suele decirte ojo cuidado cuando te metas por ahí vale si vas a la taberna no no te pidas no sé qué bebida creo que es el el aliento de de dragón o algo así se llama vale tenemos panadería carnicería y la taberna vale y lo que queremos es meternos en este callejón si no me equivoco si aquí está el alms alms para los pobres vas a acercarnos give one silver gracias es 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 muy difícil intentar vivir pidiendo en este pueblo porque los ladrones han empezado a bueno básicamente están espantando todo el comercio este solía ser un lugar maravilloso para vivir mi mi consejo para ti es que no es que no te dediques a pedir simplemente no paga y no salgas de noche podemos preguntarle cosas podemos preguntarle bueno vamos a preguntarle por la noche ya que nos ha dicho recuerdo cuando la gente solía pasear por el pueblo de noche ahora la única gente que está que sale de noche son los ladrones y fuera del pueblo tío ni se te ocurra salir después de la noche los night gaunts te pillarán seguro night gaunt gaunt es una palabra de estas que tiene tantas traducciones como como depende del juego que estés jugando pero básicamente está hablando de fantasmas vale o fantasmas espectros no sé cosas de ese de ese de esa índole y podemos preguntarle también creo por los bandidos vamos a preguntar por los bandidos a todo el mundo los ladrones los ladrones vagan por las por las calles de noche no me molestan porque no tengo nada para que me roben pero los los bandidos son peores desde luego pues dañan el el negocio nadie nadie se está volviendo rico menos ellos no los cuenta nada más creo que cada vez que queremos hablar con él tenemos que darle una moneda vale o sea si ahora nos vamos y volvemos a intentar hablar con él pues eso podemos preguntarle por los gaunts nadie ha vivido lo suficiente para bueno nadie ha vivido para para decir qué es lo que son y yo no quiero encontrarlo no quiero descubrirlo podemos preguntarle por el baronet no puedo decirte mucho Elsa no puedo decirte mucho podemos preguntarle por la taberna que está aquí al lado y hasta le hemos preguntado demasiado entonces empieza a pedir otra vez ya no podemos ya no podemos pedirle más vale y este también nos da esto nos lo dice del sheriff también no bebas el el aliento de dragón oye hay una nota aquí en la puerta look at note me iba a pescar está cerrado ¿no? sí sí me he ido a pescar muy bien aquí si no me equivoco hay otra no quería entrar y salir es un poco raro esta de aquí que dice look note dice lo mismo o fishin se me iba a pescar juntos por lo visto eso están muertos vale entonces tenemos aquí la vale esto esto es gracioso porque en la versión en la versión vga este bicho tiene otro aspecto pero básicamente como veis hay una trampilla en el suelo y está el tío sentado encima ahí tenemos las tres bebidas podemos ver en el en el fondo y el dragon's breath está humeando así que debería ah bueno gone fishing hemos ido a pescar tienes algún 354 go fish vale eso es es una cueña con eso pero bueno aquí tenemos al panadero y al charcutero no está lo que debería estar aquí hay tres vamos a hacer una cosa vamos a pulsar F5 y vamos a guardar la partida y bueno vamos a shit que quieres sentarme no estás demasiado no estás suficientemente cerca shit que quieres un dragon's breath de esos si quieres una un una jarra de de aliento de dragón la las reglas de la casa dicen que tienes que pagar primero y no tenemos suficiente dinero una pena algún día veremos lo que hace stands el caso es que aquí debería haber una nota pero no sé ya saldrá supongo si vives tres cervezas es mala cosa también hello bye ask about brigands no tiene respuesta uy cap look dicen que es una taberna asquerosa que huele que huele a meaos básicamente y y nada esta gente está jugando las cartas y eso igual llegamos demasiado pronto ¿qué hora es? media tarde hello bye ask about trapdoor me ignorará muy bien muy bien bueno pues nos vamos es que tengo tengo poca pasta esto bueno una cosa que podemos hacer es pasear hasta que nos maten por ejemplo salimos de aquí hay cosas que podemos hacer vale pero bueno aquí estamos fuera vale la brisa es fría pero sientes un escalofrío más profundo que simplemente el frío estás solo en un lugar muy peligroso las puertas de spielburg vale la cosa es si vamos por aquí para arriba vamos hacia hacia el castillo y esto es relativamente seguro pero ya que ya que estamos vamos a hacer una cosa vamos a vamos a guardar aquí fuera mejor partida 1 debería llamarlo episodio 1 más que partida 1 episodio 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 1 vale pero bueno ya aquí estoy voy a enseñaros un poco más en el juego porque no creo que hagamos mucho más vale así es como exploramos vale salimos y bueno decimos vamos para ahí para arriba metemos por aquí metemos por aquí vamos a seguir todo para arriba intentar llegar al sitio de la música maravillosa veis ahí tenemos un enemigo nos va a perseguir pantalla a pantalla corre 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 más que nosotros no podemos huir luchamos ahí me dio me dio me voy a morir me voy a morir no bueno ya está me he muerto veis que el combate es un poco raro tiene dos modos de combate uno que lo ves por encima de otro que lo ves de de costado vale pero bueno esto es lo que pasa cuando sales por ahí y vas sin preparar que te viene un brigand y te mata vale así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí este juego tiene es fácil morir y hay un montón de sitios en los que morir y moriremos en casi todos ellos al menos una vez muchas de las muertes es un juego de sierra así que muchas de las muertes son son bastante graciosas bueno ya son bastante grotescas también pero bueno vamos a dejarlo aquí por hoy no sé me imagino que muchos de vosotros ya conocíais el juego sobre todo es probable que conociérais la versión VGA pero nunca hayáis jugado la versión VGA porque pues mucha gente dice oh los controles y demás y luego aparte que no hay una traducción ni nada pero yo creo que tiene un encanto peculiar esta versión ya me diréis vosotros qué es lo que os ha parecido en cualquier caso muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos la semana que viene con más Heroes Quest y hasta entonces como siempre adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!